Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo Let's Play, un nuevo juego que voy a subir al canal, el juego de Tomb Raider, que lo voy a estrenar esta semana y lo vamos a colgar en el canal. Vale, vamos a darle al Start, vale, bueno pues Tomb Raider es una saga muy antigua ya, que han salido juegos para todas las plataformas como que hice, para ordenador, PC, bueno, todo tipo de consolas y este es el nuevo que ha salido este año que parece ser que la jugabilidad es muy buena, pero esto lo iremos viendo, a ver, nueva partida. Vale, nueva partida, ¿qué es esto? Sí, vale, lo pondremos en normal, bueno, tengo que decir que el juego no es, vamos a ver el prólogo, Por fin, podía dejar mi propia huella y buscar aventuras, sin embargo, ellas me encontraron a mí. Tiene el juego del dragón, sur de Japón. Lara Croft En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo, algo que nos da fuerzas para continuar. Zas, la cogió. No ha servido de mucho, la verdad Vale, llegamos a una isla Bueno, más o menos el prólogo es quizás el principio de la aventura De Lara Croft, va en un barco Tienen un poco de mala marea Y al final acaban teniendo... Ah, bueno, se acaba pariendo el barco por la mitad, como hemos podido ver En el salto de Lara Y ahora llegan a una isla Y Lara le dan un golpe No es lo último que hemos podido ver Bueno, a ver qué tal ¿Qué es esto? Una producción de... Crystal Dynamics Vale Vale, tenemos movimiento, tenemos movimiento ¿Qué haces aquí colgar? Lara A ver ¿Qué? ¿Y qué hacemos así? Ah, vale, vale ¿Hay que ir hacia el fuego o qué? Vale Uy, 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 uy Que me quemo, que me quemo, que me quemo No, 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 no Hostia Hijos de puta, tío A ver Buah, tío ¿Cómo se podía haber evitado en la punta esa? Bueno Bueno, viendo... Bueno, viendo el comenzamiento Bueno, básicamente Lo que diríamos es que Lara Croft Cuando, bueno, cuando llegan a la isla esta Bueno, reciben un golpe de algún tipo de visitante O algún... Alguien que debe vivir en la isla Y... Y la rapta Bueno, la cuelga Y la llegaba aquí a esta cueva Y la cuelga aquí Buah, no se aguanta nada esta Y la cuelga aquí en esta... En esta especie de cueva Bueno, vale Vamos a subir... Vamos a ir por aquí a ver qué tal Buah, está jodida, eh, la Lara Mira, 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 mira Uhhh No veas, tío Pues es que esto está lleno de cadáveres Buah, tío Bueno Eh, eh, eh Espera ¿Qué pasa aquí? Vale, una antorcha Nueva herramienta obtenida Antorcha, vale Vale Mantén pulsado para usar la antorcha Pues ahí está Vale, vale, vale Vale ¿Qué movimientos tenemos aquí? Vale Instinto de supervivencia Pulsa L2 para examinar el entorno Vale Esto A ver Pulsa X para saltar y agarrarte a salientes Vale ¿Se va a quemar esto? Hostia Uff Vale Bueno Ya hemos abierto aquí A ver Vale, subimos por aquí Hostia Hijo de puta, tío Eh Oh Hijo de puta, tío Qué hombre Ahora voy a volver Buah, tío Cómo pega el fuego Encima Allí en las piedras Vale Continuamos rectos por aquí Por el agua Bueno Si le puede llamar agua a esto Porque está un poco Profe de voluntad Busca una salida Vale Señales de objetivo Pulsa L2 para saltar Señales de objetivo Esto A ver No tengo fuego, ¿no? Nido de los carroñeros Ubicación actual Qué clase de dispositivo Es este Qué? Quemamos aquí Aquí con el Aquí con el agua Se apaga Venga, a ver otra cosa Listo 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 Vale ¿Y qué pasa ahora? Esto que me sigue para ¿Qué, tío? ¿Qué pasa aquí ahora? L2 La gavio Y A ver Espera un momento A ver, a ver, a ver, a ver Esto está lleno de A ver Vale Vale Allí Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Vale Y ahora hay que darle el golpe ese Que le hemos dado antes A ver Vale 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 Muy bien Perfecto, Lara Tengo que salir de aquí Vale, vamos 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 Pues esto se muere la experiencia No 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 ¿Puedo correr o no? Bueno, bueno, bueno ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Pobre dana! Vale, vale, hay que darle al triángulo Esquivar en combate Hay que darle al triángulo, vale, vamos Que otra vez aquí ¡Hostia! ¿Pero cómo hay que hacerlo esto? A ver, a ver, a ver, a ver Hay que darle en algún punto Pero tenemos que averiguar en cuál A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cabrón No, 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 no Creo que le tengo que dar en la redonda Del... Medio ¡No! ¡Hostia! Se empecé a matar un muerto ya, eh ¡Joder! Es que este control es jodido, eh ¡Cállate, cabrón! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! Vale, hay que darle en la redonda En la redonda Dentro del... Dentro del círculo No, 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 no se caigas ¡Qué justo! Vale, 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 vale el comenzamiento de momento, hostia, pero joder, estos controles son muy muy raros, la verdad a ver a ver, vamos, Lara, para arriba vale, vale, vale tira, no te caes venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga vale, baja la piedra venga, vamos, vamos, vamos venga, dale, sube, sube, sube vale, vale, vale venga, vamos, vamos que puta, tío jodido, eh, que más venga, venga, venga joder, joder, joder joder, joder joder bueno es un cementerio de barcos eso está ahí, es la Tomb Raider vale, comenzamiento del juego comenzamiento del Let's Play de Tomb Raider muy, 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 muy potente muy potente el comenzamiento que hemos tenido aquí en el Let's Play de Tomb Raider bueno, nos han matado un par o tres de veces porque la verdad es que hay el control este de la redondita que ahora ya hemos pillado más o menos el truco y bueno, vamos a empezar con el juego bueno, ya de hecho ya hemos empezado un poco el prólogo vale, tenemos control, vale vale, pues vamos por aquí vale, para delante vale, vamos por aquí a ver ¿qué pasa, Lara? una barca salvavidas ¿pero dónde está? pues habrán adentrado en la isla busca índice de otros supervivientes señales de vida vale vale uy, a ver, a ver, a ver que poco me fío yo del trono vale, vale ahora poco a poco, eh uy, uy, uy no, 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 no vete pa' la isla no, 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 no ah, tío ah, tío no, 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 no me cago en la puta que se cae en mi hostia, que jodido esto, eh joder eh vale, Lara poco a poco 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 va, 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 va uff joder vale, bien, bien, bien Lara, bien vale, aquí por lo menos no pasa como el de las sofás que se cae el tronco y ya no puedes volver o sea que en el de las sofás siempre yo he siempre estaba cerrando puertas para decir ya para que no vuelvas uff vale, por aquí a ver bueno a ver que más por aquí vamos por aquí dentro oh, oh que es esto un avión de de guerra es esto uff esto me recuerda muchísimo me recuerda mucho por la jugabilidad y todo a hincharte el cien por cien vale si, si esto me recuerda mucho cuando Drake está para evitar caerse vale saltar hacia arriba vale hacia la derecha vale me recuerda mucho cuando Drake estaba allí en el vagón aquel que también estaba a punto de caerse L más X salto lateral oh puta tío vale vale de que ha ido para darme la gala hostia esto es un experiencia más cien esto es un cúmulo de de sobresaltos este juego donde está el avión ah si pero la gala vale aquí ya empezamos con el rollo que pasaba en de las afas va ya no podemos volver la verdad es que hay una caída considerable los gráficos muy muy guapos jugabilidad muy 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 buena impulso en paredes pues aquí se mira el saldo para empezar a ver uno dos vale bien la mochila de Sam la mochila de Sam ha dicho wow vaya opción Sam deben de haber pasado por ti que tenemos aquí una cámara de vídeo walking Sam Ro me oye alguien vale red de dos vías nueva herramienta obtenida vale y aquí que se puede coger algo de aquí nada oh hostia vaya vale puta madre tío bosque de la costa ubicación actual yo no se si después de la tormenta señales de vida no se si me he caído bien o tenía que haber ido por arriba ahora no vale seguimos teniendo esto que es el lo que nos da acceso vale refújate aquí ya no llueve 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 ¿Vale? ¿Alguien me escucha? ¡Contesta! No hay cobertura. No hay cobertura. Bueno. Oh, era una caja de cerilla y solo hay una. Bueno. Sería mucha casualidad que nos fallara. Bien, 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 bien. Tenemos fuego, tenemos fuego. Bueno. Pues aquí estamos... Eh, eh, espera, espera. Línea 34. Bueno, aquí tenemos a Lara. En medio de una tormenta. Un poco acubierto. Con un... Aquí nos hemos encendido el fuego para no pasar frío. Y vamos a encender una videocámara. A ver qué es lo que... Lo que podemos ver aquí. Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Vale. Mamá, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Vale. Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Bueno, yo pensaba que Sam era un tío... ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plato. Justo por eso deberíamos ir dirección este, no este... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Tiene que hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Ah, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Se seguiría a todas partes, pero esa mujer tiene energía. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar a par de serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. El tonto. Bueno. Bueno. Vale, pues gracias al vídeo este... Bueno, nos hemos enterado un poco de qué va un poco la historia. Una expedición arqueológica que iban buscando la isla de Yamatai. Y el arqueólogo al mando decía que quería... Quería ir al oeste. No puedo quedarme aquí. Busca comida. Tengo que buscar algo de comer. Vale. Pues el arqueólogo al mando quería ir al oeste y Lara tenía una corazonada de ir al este. Y hemos acabado en esta isla... Con el barco destrozado y sin... De momento sin ningún superviviente porque estamos solos... Y a punto de palmarla dentro de aquella cueva. A ver. Mira. Allí hay una luz. A ver. Vamos a ir para allá. Joder. Oh. Tiene un arco. Busca un arma para cazar el ciervo. Vale, vale, vale. Vamos a buscar el arco. A ver. ¿Cómo subo yo aquí? No. Por aquí no puedo subir. No. A ver. Y aquí arriba puedo... Vale. Por aquí no hay nada. No. ¿Llegaremos o qué? Lara. Sí. Eh, 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 eh. Vale, Lara, no te caigas. No te caigas. Solo necesitamos el arco, eh. Lara, lo demás, lo puedes dejar ahí colgado. Ah, que lo tengo que coger yo. Me cago en la puta. Vale, vale. Yo esperando aquí a que Lara cogiera el arco. Vamos. Muy bien. Arco. Arco y... Arco con acompañante. Arco improvisado. Nuevamente obtenida. Mira, tenemos flechas ya. Mantén posado L1 para eso. Para eso. Y para disparar. Bien. Vale, a ver, vamos a ir para... A buscar el pájaro. Mira. Flechas. Antes hemos visto un ciervo. Y seguramente que nos tocará ir a por el ciervo. Mira cuántos... Mira cuántas flechas hay ahora aquí. Antes no había ninguna, eh. Vale, cinco flechas. Vale, cuatro. ¿Dónde estará el ciervo? Aquel que hemos visto antes cuando hemos comenzado. Ciervo, ciervo, ciervecito. ¿Dónde estás? A ver. Ah, mira, aquí hay algo, eh. ¿Qué es esto? Visor de documentos. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco, nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. Serán idiotas. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los Oni nos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios, las ruinas. La isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los Oni vendrán a por nosotros. Vale. Vale, reliquias, mapa, soldados, acechadores, Oni. Muy bien. Bueno. Pues continuamos por aquí. Vale, chicos. Vamos a dejar aquí este capítulo. Capítulo número uno de Tomb Raider. Nuevo Tomb Raider. Y bueno, más o menos hemos visto que tiene muchísima acción. Hemos empezado con muchísima acción. Y ahora nos encontramos en esta isla que veníamos a buscar el reino de Yamatai. Y nos hemos acabado en esta isla por culpa de la tormenta y de que el barco se nos estropeó. Se partió por la mitad. Y ahora estamos con Lara intentando buscar supervivientes. Y de momento hemos conseguido un arco y Lara tiene hambre. Que he matado un pájaro, pero parece que no es suficiente. Porque el pájaro no... Bueno. Como hay un ciervo por aquí, vamos a ir a buscar el ciervo. Lo veremos en el próximo capítulo. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Adiós.